Soy el profesor José Arturo Barreto, matemático, graduado en la Universidad del Valle en Cali, Colombia y máster en matemática y ciencias de los computadores en la Universidad de Texas, en Austin, Texas. Presento a ustedes mi curso de estadística aplicada. Comienza por estadística descriptiva, la cual le permitirá presentar sus datos en una forma ordenada por medio de diagramas, tablas, gráficos. Veremos cómo se realizan las tablas de frecuencia y los cálculos de la media, la mediana, la moda, porcentajes y otras aplicaciones de las tablas de frecuencia. Deciles, cuartiles, percentiles, cómo dividir sus datos en estos o estas porciones. Luego entraremos a la inferencia estadística. A partir de muestras veremos o sacaremos conclusiones sobre las poblaciones o sobre la población. Estudiaremos elementos de probabilidad, los diagramas de árbol, teorema de Beige, probabilidad condicional, tabla de contingencia, luego las distribuciones, la más conocida binomial, poisson, geométrica, binomial negativa, hipergeométrica y otras distribuciones discretas. Luego las distribuciones continuas, uniforme, normal, exponencial, chi cuadrado, t de student, f de feature. Entraremos posteriormente a las aplicaciones y usos de la distribución normal. Estudiaremos los intervalos de confianza que son la manera más sencilla de introducirse al próximo tema. Las pruebas de hipótesis. Pruebas de una cola, pruebas de dos colas y otros temas y términos de pruebas de hipótesis. Estudiaremos las inferencias sobre medias y proporciones para dos poblaciones en casos de deviación estándar o típica conocida y desconocida. La distribución chi cuadrado, regresión lineal simple, ajuste de nubes de puntos o de datos por rectas, en el caso de dos variables. Luego entraremos en regresión lineal múltiple y esta parte se irá construyendo poco a poco, utilizando los paquetes que ustedes sugieran. Yo utilizo mucho Excel, habrá algo de SPSS y algunos querrán R, Minitab u otro paquete. Espero su sugerencia. Finalizaré el curso con un tema que me parece muy importante e interesante. La teoría de decisión, tablas de recompensa, árboles de decisión, métodos de decisión y decisión con información muestral. Terminada la presentación del curso, les invito a comenzar hoy mismo. Gracias. 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 Gracias.